Se trata del trabajador agrícola Ervin Arizmendi Yanquilef de 30 años de edad, quien tenía domicilio en el sector rural de Tres Esteros, en la comuna de Río Negro, provincia de Osorno, y quien fue asistido en primera instancia en el hospital de Río Negro, posteriormente trasladado al hospital base de Osorno, donde dejó de existir. Tuvimos la primera y ojalá la última víctima fatal por el virus ANTA del año 2014, un joven de 30 años, trabajador agrícola, que consulta en el hospital de Río Negro por síntomas respiratorios, dolores musculares, fiebre, compromiso del Estado General, es derivado con sospecha de un antivirus hacia el hospital base de Osorno. Durante una inspección en el lugar donde elaboraba el fallecido trabajador, en la comuna de Río Negro, se encontraron fecas de roedores antecedentes entregados al Instituto de Salud Pública de Valdivia, que finalmente confirmó que Ervin Arizmendi, trabajador agrícola de 30 años, falleció por una falla multisistémica a causa del virus ANTA, señaló el doctor Castilla. Se informó que la Autoridad Sanitaria de Osorno aplicó un sistema de inspección del lugar donde se desempeñaba la víctima y en su domicilio de Río Negro, con el propósito de encontrar las posibles causas del contagio. Inició un sumario sanitario en la empresa donde el trabajador se desempeñaba como ordeñador. Por su parte, el doctor Castilla confirmó que entre el 2013 y enero del 2014, van cuatro casos positivos de antivirus en la provincia de Osorno. El año pasado tuvimos tres casos en la provincia de Osorno, en el cual también falleció una persona. Las otras dos personas, gracias a Dios, se salvaron. Y independiente de que todos recibieron el mismo tipo de cuidado, los mismos tratamientos, hay algunas que sí responden y otras que no responden. No pasa a través de tener o no tener más o menos medios. Finalmente, la Autoridad Sanitaria anunció un refuerzo de las fiscalizaciones y visitas informativas tanto en empresas agrícolas y forestales, como también en los campings que existen en la provincia de Osorno, con el propósito de prevenir el contagio de este virus transmitido por el ratón de cola larga y que registró la primera víctima del año en la provincia y en la región de Los Lagos.